¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Descontroland con el señor Rizzer Beck. ¿Dónde estás, Rizzer? ¿Qué andas haciendo? ¡Hey, muy buenas! Estoy aquí atrás, estoy en tu piscina. Tengo aquí la flecha de los yoyos en la mano, así donde lo voy a clavar. ¡La flecha de los yoyos! Muy bien. No sé qué sea eso, pero... Tiene la flecha de los yoyos en la mano. Yo ahorita estaba tratando de... ¡Ay, mira! Aquí está Don Pepe que... ¡Ah, caray! Está Don Pepe que me va a dar amablemente una experiencia para juntar los 29. ¡Dale, dale! Para juntar, pues si me lo mueves... ¡Ah, caray! Ahí me dio hasta el sombrerito, vato. A ver, veamos qué encantamiento tiene. Si tiene uno bueno... ¡Protección contra proyectiles 2! No, no me gusta, pero bueno. Es que también, no sé, no estoy muy seguro, pero tal vez si ponemos una de estas armaduras de oro o de piel que nos sueltan y ponemos una ya de diamante, a lo mejor le quitamos los encantamientos y se los ponemos a la otra. No estoy muy seguro, pero creo que sí podría funcionar. Por ejemplo... Podría ser, vato. Podría ser. No sé si forzosamente tenga que ser del mismo material el arma. Pero bueno, como ustedes sabrán, en el episodio anterior... De hecho, hemos estado tratando de hacerlo en los episodios anteriores. De hecho, es lo que te iba a decir, vato. Ya va a ser una oa esta madre consiguiendo el pico de diamante con fortuna. No, pero no necesariamente tiene que ser con diamante. Lo podríamos hacer de hierro para que sea más fácil de reparar. De todos modos, sería un pico que lo traeríamos nada más para picar el carbón y el diamante, ¿no? Ahorita... ¿Sería un paro, vato? ¿En serio? ¿Un parote? Lo necesitamos. ¿Ya tienes 30 de experiencia? Ah, no. Tengo 29. Que ya casi, ya casi, ya casi. Ahorita, por lo pronto, voy a hacer otra cosa que nos va a servir. Bueno, que me va a servir a mí bastante. ¿Qué te va a servir? Cuéntame, Psylón. Esto... Dime tus secretos. Observa, observa, señor Riser. Observa. Nada más que no sé dónde ponerlo para que se vea... Porque me gusta que se vea estético esta cosa, ¿no? ¡Aquí! ¡Mócoles! ¿Hasta escuchaste ese ruido? Sí, vato. O sea, te hubiera dado en la cabeza con él y... Es lo que digo. Me recordó a las caricaturas estilo Bugs Bunny, güey. Donde le dan el mazazo en la cabeza. Hubiera escuchado el jotazo ahí en la... ¡Pum! Y Riser abandonó la serie. ¿Qué? ¿Qué andas haciendo? Bueno, es que quiero quitarlo para que lo vuelvas a poner. Para que se escuche la gente que no puede escucharlo. ¿Tú sabes uno qué otro distraído? Ah, el... Ahí va. Una, dos, tres. ¡Ese guamazo! Estos efectos de sonido de Minecraft que te recuerdan viejos tiempos. A ver. Este es el asunto. Voy a hacer un cáliz. A ver si se puede hacer esto de extraer las... Los encantamientos de otras armaduras. Tengo aquí un casco. Voy a ponerme el otro casco de hierro aquí. Voy a poner este casco acá. Y no, mi Riser. No funciona. A fuerzas tiene que ser en libros. Si no es en libros, no funciona. ¡Ni modo! Señor Epsilon. ¿Qué pasó? Tiene una cabeza de calabaza. Ah, ya no, ya, ya. Es que es el Halloween eterno. Es el Halloween eterno de Epsilon. Ahora. ¿Tenemos piel suficiente? No. Oye, tú dijiste que tenías cuero, ¿no? Para hacer unas cuantas librerías más. Yo tengo libros. Es que acuérdate que no nos sale el encantamiento de... Este de... A lo mejor faltan librerías de verdad. Ajá, ya habíamos dicho en el capítulo anterior que a lo mejor faltan librerías y por eso no nos sale. Mira, ¿sabes qué podemos hacer? Cuando tengas el 30, le pones una librería más. Y si te va cambiando el encantamiento, ya le hicimos, bato. Deja, voy por mis libros. ¿Sabes de dónde los saqué? Yo como que me acuerdo que ya había creado unas librerías, ¿no? Pero no las alcanzamos a poner. No, no las creamos. Me las robé. Te las robaste. De los aldeanos, ¿no te acuerdas? Ah, sí es cierto. Me las iba a traer para mi casa para probarlo, pero el genio de yo las olvidé. Las olvidó el señor Riser. Podríamos tratar de llegar todavía más allá de la aldea, ¿eh? Podría ser. A ver, ¿qué podemos encontrar? Pues bueno, como gustes, o sea, yo jalo. Si encontramos la... Uy, ¿el Riser jala? No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir. Yo le voy al Necaxa, carnal. Pues peor tantito. Yo le voy al Necaxa. Ahorita el Necaxa no tiene muy buena reputación que digamos, Riser, así que... Tributo al buen Don Ramón. Tributo al buen Don Ramón. Tengo que dejar todas estas cosas. Y bueno, vámonos de expedición. Tengo 29 de experiencia que sería muy lamentable perderlos. Igual, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mi Riser? ¿Sabes qué? Me falta nada para los 30. Igual si termino alimentando acá a los puercos. Sí, bueno. Ah, pues igual yo lo podría hacer. Ya con eso tendré la experiencia suficiente. Es lo bueno de tener a los animales que juntas experiencia de a montón. ¡Experiencia de a montón! Pues mira, tengo 22, 21 librerías. Ahí tengo, ahí tengo. Bueno, no juntes suficiente. Podría ir con los conejos también. O llegar acá con los pollos. También tienen ganas de darle. Dale, denle, píquenle. Píquenle con placer y gusto. Qué bien que quieren. Listo. Uf, estoy a nada. Estoy a nada de juntar ya la experiencia necesaria. Oye, esto de que les guste picar a los animales de la granja. O sea, nos conviene, Rizzer, nos conviene. No manches, en serio que el pico con eficiencia es esa cosa. Sí, sirve Machinba. Es que rapidísimo. Y ahorita voy a demoler una montaña cual Goku. En lugar de que le tire el Kamehameha o algún puercito, yo le voy a dar de picotas. Pero ese es el encantamiento más básico, Rizzer. Porque mira. Sí, es lo triste, que es lo que siempre sale. Nos está saliendo siempre. O sea, habrá quien diga. Pero ¿por qué están encantando picos ya usados? Porque siempre sale. A ver. Joven, no está. Aquí estoy. Ahí le baila. Ahí le van. Órale, papu. Ándale. ¿Son los que están en tu casa? Sí, los que hurté. Los que robé. Pedimos prestados, Rizzer. Los pedimos prestados. Yo no los voy a regresar. Yo no se los voy a regresar. Yo sí. De hecho, les salvamos la vida. Eso saldrá. Yo sí los voy a devolver al final de la serie. ¿Se los vas a ir a llevar? Sí. Porque soy buena gente. Si les cae una bomba de estilo Irochima. Ahora, ¿sabes qué me falta? Madera. Ya no tengo, vato. ¿Cuánta quieres, papu? ¿Cuánta quieres? Un resto. Necesito unos tres stacks. ¿Tienes tres stacks? No, no. Pues sí, necesitamos un buen de madera. Híjole. ¿Y no trae guacha? ¿De veras traes hacha tú? Yo trae guachita. Ah, bueno. Y a Tarzán también. Entonces, ¿tú recolectas la madera, pues? ¿A verá? ¿La quieres de algún colon específico? No, pues da igual. Es para las librerías. Da igual porque es para las librerías. Yo ahorita, por lo pronto, lo que voy a hacer es, aquí en la comida, voy a sacar el trigo que hay. Porque yo no lo ocupo aquí en mi cofre. Para lo que lo necesito nada más es para alimentar a las vacas. Y alimentar a los boguerros. Señores boguerros. Y nuestra dieta a base de zanahorias. No, yo ya estoy comiendo carnita. Yo ya como saludable. Ya no eres vegano, güey. Ah, no, no es cierto. Ya la guardé. ¿Por qué? ¿Por qué carajos guardé mi carne? Cuando fuiste al Cirlón, ¿recuerdas que te recomendé el pastel de zanahorias? Ah, sí. Está bueno. ¿Cobaste? Está bueno. Sí lo probé. Créeme que seguí tu recomendación. Y lo probé porque dije, el Rizzer. Se ve que es de buen comer el señor. Se ve. Qué manera tan bonita y sutil. Se ve que es de buen comer el Rizzer. Y si él me recomienda el pastel de manzana, debes saber bueno. Pero no era pastel, era como brownie. No, no era pastel. Era el brownie o pastel de zanahoria. Ajá. Era brownie de zanahoria. Pero ¿sabes qué me gustó más? El brownie de chocolate. Ese sí, no. Aventé el brownie de zanahoria y lo aventé por... Creo que le di una mesera. ¿Sabes lo que no se me hace bueno? El pastel holandés. ¿El flan? Holandés. No, no, no. No sé cómo se llama. Ese que tiene arriba como coco con cajeta, vato. Ese no lo probé. No me has dicho nombre, de hecho. Ese no lo probé. ¿Para qué te echo mentiras, mi Rizzer? Pero ahí no está tan bueno. Ya tengo los 30 de experiencia, Rizzer. Ya. Estuvo. ¿Ya estuvo fácil? Ya se coció este business. Bueno, ahorita... ¿Quieres stacks de la manera sin procesar o ya procesada? No, pues ya procesada. Ya tráete lo que traigas. Yo creo que ya con eso lo hacemos. Porque nada más son 22 libros. Nada más son 22 libros. ¿Cuántos necesitas? A ver, échale matemáticas. Demuéstranos. Siete. Que si acabas de Tinder, mi buen. A ver, yo te digo. Yo te digo. ¿Seis por siete, Rizzer? No, mi obsilón. No sé multiplicar, Rizzer. Estás viendo que soy youtuber, men. Pues es que por eso somos youtubers. ¿Por qué no estudiamos? No. No, ¿por qué? Y ya se hizo de noche. Me da miedo. Pero sigo picando como buen leñador macho alfa lomo plateado. Así que... Ya me voy para mi casita mejor. Porque me va a salir un pepetongo. No, pero... Y la... Bueno. Ya vámonos a dormir. Yo aquí te estoy esperando con la madera, pero... Está bueno. Está bueno. No necesitamos mucha... Mucha madera. Necesitamos nada más 36 bloques. Y ya con eso lo hacemos. Es que acuérdate que yo necesitaba para la remodelación de mi casa y todo eso. Entonces dije, bueno... Ah, ¿estás agarrando blanca para ponerla en el piso? ¡Mincra! Sí. ¿Dónde andas? ¿No te has dormido? Estoy aquí. Ah, ¿vas a dormir? Sí. Estoy aquí en la sala de encantamientos. Ahora ahí voy. Déjame ching una suculenta zanahoria. De hecho, se me acaba de antojar el pastel de zanahoria tanto. Que ahorita mismo agarro un avión para Monterrey y me voy al Cirlón. ¿A Chisnay en Durango? No, aquí no hay, vato triste. Se queda más cerquita Aguascalientes, ¿no? Ah, sí, cierto. ¿Cuánto está Aguascalientes? Como a tres horas, ¿no? Sí, más o menos. Mejor vente a Aguascalientes y... Un día voy a ir a visitarte. Y te llevo al Cirlón y ya. ¿Para qué vas hasta Monterrey? Tres horas, aunque sea un día, Cilón. Me voy temprano y me regreso en la noche. ¿Qué ovas? Se puede. Se puede perfectamente. Nos andamos de pata de perro un día conviviendo. A ver, échame la madera. Es como, no, no, para el fandom. Ahí te baila. Ahí vas a sacar un buen vato. Híjole, a ver. De aquí voy a sacar unos cuantos stacks. Unos cuantos. Pero nada más necesitamos, creo, 36 de madera. Y con eso está... Uf. A ver, díganle en los comentarios, muchachos. No, no es cierto. Si quieren que Cilón y Reaser se conozcan y tengan una aventura en el Cirlón. Y coman como puercos. Nos hacemos la comezón challenge, vato. La comezón challenge. La madre. A ver quién come más platos. A ver. Este... Yo tenía uno de cuero acá. Aquí están. Con estos dos de cuero me alcanza para hacer una librería más, que va a ser bastante útil. Así que no voy a desperdiciarlos, aprovechando que los tengo aquí. Vamos a hacernos otra más. Y con esto hagamos chonguitos, Reaser. Tienes que hacerlos. Ayúdame a hacer chonguitos. Espera, espera, espera. Deja, pongo este cuadro y cruzo todo lo que se pueda cruzar en mi cuerpo. A ver. ¿Cómo que pongo este cuadro? La lengua, los dedos. A ver. Estás ocupando un espacio importante, Reaser. Permiso, por favor, joven. Lo que no sé, Reaser, es... Si los pongo en las esquinas también funciona, ¿va? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, pues... A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No estoy seguro, mi Reaser. No estoy seguro. Voten, señores. Yo creo que si los pongo aquí en la esquina también funcionan. Creo. No estoy muy seguro. ¿Para qué te voy a mentir? Pero voy a poner uno aquí, uno aquí. Y... Dos acá. Y uno acá. Hágalo, compa. Hágalo, yo tengo fe en su corazón. Yo creo que ya con eso debería funcionar, ¿no? A ver, dale candela, papu. Pero es que lo que no sé... Es que... A ver. Pues, de todos modos, ya nos sobraron. Vamos a poner los demás aquí. Y aquí. Y... Otros más. Una más. Ya es la última que queda. Listo. Quitas esos dos. Pero tienes que quitar esos dos, si no, no funciona. Aguas, no vayas a quitar la librería. No se te vaya a pasar la mano y termines quitando una librería porque entonces sí ya valió. Listo. Ahora sí. Dale dembow. El pico. Falta el pico. A chonguito, Riser, porque nos tiene que salir aquí. Ok, la chistosa es que ya este Minecraft que tienes que tener lápiz lazuli y todo para... Para encantar, no puedes decir. Ahí está. No nos dan a pedir las esferas, vato. Apareció irrompibilidad 3. Otra vez. Ah, bien. A ver. Pues lo tengo que encantar a Wigui, ¿no? Ya de manera lógica. ¿Crees que haya otra cosa que influya en los encantamientos? Pues no, sí. Es que sigue saliendo lo mismo. Se me hace bastante raro que a pesar de hacer ya varios cambios, no haya cambios en los encantamientos. Pues es que más bien es un encantamiento difícil. No, es que más bien es un encantamiento difícil, porque fortuna es el encantamiento más deseado por todos. La verdad. Todos queremos fortuna. Todos queremos fortuna en la vida. Así que lo único que nos queda por hacer, Riser, en vista de que, bueno, el plan... El plan no salió. El plan no salió. Bueno, vámonos a viajar aún más allá de las montañas, donde estaba la aldea de los... De los calamardos, de las papas. Esa olmeca. De las papas. Bueno, chicos, no está más decir que si alguien sabe que algo cambió en esta versión, que influyen los encantamientos y sea un tip para poder lograr nuestro cometido, se agradecería bastante. Sí, que nos digan, ¿sabes qué? Yo me sé un truco para sacar... Van a decir, yo me sé un truco para sacar el de fortuna. Por no es creativo... Y ya. Ah, pues... ¿A poco en creativo se pueden encantar? Lo que me estuvieron diciendo mucho en los comentarios es que nos pusiéramos a encantar libros, pero no. Pues así va a estar más perro todavía. La neta. Va a estar más perro, porque ahí no nada más nos van a salir encantamientos para picos, nos van a salir para armadura, para espada, para arco, para todo. Aunque lo he... A la larga... A ver, deja pico esta cosa, Epsilon, espera. A la larga nos podría ayudar, eso sí, pero... A la larga sí, o sea, las batallas... Pero con eso de que no estamos teniendo mucho tiempo de dedicarle a Minecraft, como se darán cuenta, todo está exactamente igual como lo dejamos en los episodios anteriores, porque toda esta semana no me pude meter a Minecraft. No pude entrar a Minecraft por fallas... ¿Técnicas? Oye, por fallas técnicas no pudimos entrar a Minecraft, todo este servidor, dijo todo este... Pero ya no habrá, de hecho estuvieron hasta a punto de quedarse sin descontrol, pero no pasa nada muchachos, la vida es bonita, y todo salió bien, afortunadamente. Todo este servidor, dije Rizzer, ya dije la razón por la que... ¿Qué le dijiste? No te escuché, vato. Bueno, sigamos avanzando, tú no te fijes, Rizzer. De la dieta. Solamente los más listos entendieron cuáles fueron las vallas técnicas por las que no pudimos entrar a descontrolan toda esta semana. Como sea, vamos a tratar de invertirle un poco más de tiempo para ya en el episodio anterior, en el episodio que sigue, más bien, dije la anterior. Hay que hacer otro stream, vato. ¿Otro stream? ¿Una ova buscando el pico de fortuna? Hay que hacer otra ova encantando libros. Pero es que ya habíamos quedado con ellos a hacer otra ova, pero de... Del infierno, ¿no? Sí, yendo a visitar a Lucy, y no hemos ido. Pero tenemos que cumplir la ova. Tenemos que cumplir la ova, pero antes de eso quiero encontrar sandías, vato, porque necesitamos hacer unas pociones de... ¿Cuáles son? ¿Son de regeneración de vida o son de salud? Las de que se hacen con la piña. Las de sandías son de fuerza, creo. ¿Son de fuerza? No, fuerza o regeneración de vida, algo así. Algo así, ¿no? Bueno, también creo que con esas son con las que se cura los... No, son las de fuerza. No me acuerdo. Creo que las de salud son las de lágrima de Ghast. Tenemos que aventarnos el tutorial, Rizzer, porque la neta... Fíjate que en su tiempo lo supe, pero... Yo también, o sea, en su momento yo me lo sabía todos de memoria, pero con esto de descontroland y... Y los mods, como que te saca de onda ya los crafteos y todo se te... Digo, lo de Epsilon. Estoy... Mira, mira, ahí están. Qué guapos. Bien felices platicando, coa. Así, ¿qué pasó, vecino? No, pues que a la noche vino un tal Rizzer y me saqueó mis libros. Yo no tengo nada, me dejó en la calle. ¡Hola, señor! ¿Qué me vende? Este cambia puerco por esmeralda. Cuerda por esmeralda. Este es el que te cocina los guachinangos. Ah, que por cierto, ayer fui a echarme unos mariscos, vato. ¡Ah, Epsilon! Ayer fue a echar unos mariscos que no más, cayó. Déjenles cuento. Epsilon es uno de los mejores amigos que he conocido. A sabiendas de que yo estoy a dieta cada que se come algo bastante rico, una hamburguesa, un pollito. De hecho, me sorprende que no me haya mandado la foto de los mariscos. Como les acabo de decir, me manda foto de lo que se come y yo así. Es para darte fuerza, Rizzer. Es el ánimo. Tú sabes que cuando ya estés en tu peso ideal vas a poder tragar todo eso y más. ¿Como Goku? Sí. Digo, para ponerlo a mi nieto. O sea, todo eso de que no, que para mantenerte en tu peso ideal no tienes que comer tanto. ¡Mentira! Mentira, y yo soy el vivo ejemplo de eso. No, es que tú tienes un metabolismo de loco, de loco. Pero si ya ni me hiciste caso, triste Epsilon, cuando estaba diciéndolo de ir a Guasa. ¿Ir a Guasa? No, pero la neta no vi. No, vas a Guasa, un cirlón, le comes y lo ya. Y me dices, no, pues aquí en Aguascalientes tenemos agua caliente. Ah, qué chido, ya me regreso. Y acá en Durango tenemos agua fría. ¡Ingueso! Aquí en Durango, la carne sin arcos, ¿cómo ves? Ah, sí, y tierra de amadre. Ya no te muevas, Epsilon, te acabo de perder vista por... Ah, ya te vi, creo. Acá estoy entre las hierbas. Es que ya estamos llegando a la... esta cosa, ¿cómo se llama? La... ¿Sabes qué también sería bueno encontrar? Ajá. No trajimos hueso, perros. Sí, pero es que yo lo que... lo que estoy más interesado es en encontrar una jungla, la verdad. ¿De cristal? Estoy más interesado en encontrar una jungla, pero ¿sabes qué vamos a tener que hacer, Rizer? No sé, ¿tú qué piensas? ¿Tienes una armadura en buen estado? ¿Ya estás en la sabana? Sí, estoy en la sabana. Mira, voy a subir. ¿En la parte de la montaña? ¿Dónde? No te veo. No, no, no. ¿Te fuiste por la montaña? No. Yo me fui por un lado, pero aquí estoy. Estoy aquí en la sabana. Pues yo también estoy en la sabana, pero me vine por la costa. Yo estoy por la costa, no sé dónde andas tú. ¿La costa? Ando aquí pegado a la costa, pero no te veo, Epsilon. Epsilon. Oh, no. He pegado a la costa, pero no te veo. ¿Dónde está el Rizer? Ya sé, ya sé. ¿Será que ya te pasaste? ¿Qué te parece si te subes a la montaña? No, pues es que yo no estoy en ninguna montaña. ¿No ves ninguna montaña en la sabana? No, sí las veo, pero estoy... No estoy en las montañas, o sea, no... Las pasaste ya. Me voy a alejar más. Estoy en la sabana, pero estoy cerca de la costa. No sé dónde estés tú. Tú sigue avanzando. Bueno. En la costa. Lo que yo te iba a decir es lo siguiente, Rizer, ya. Las becas. A ver, dígamelo todo. ¿Qué te parece... Sí, ahorita ya estoy quitando madera. ¿Qué te parece si hacemos una cabaña para quedarnos a dormir aquí? Yo vi unas ovejas allá atrás. ¿Qué tal si nos fabricamos unas camas? Y sí, vamos explorando la zona. O sea, vamos recto por aquí. Que es un maldito creeper. Me acaba de salir un maldito creeper acá. No sé por qué carajos. A ver. ¿A ti quién te invitó a la fiesta, eh? Eso. Gracias. Pues yo ya no veo costa, Epsilon. Es que no sé dónde te fuiste, Rizer. Venía atrás de ti. De hecho, no veníamos nada. Pues es que yo me frené. Pues es que yo me frené. Yo no sé por qué te pasaste. Si yo estoy acá quitando madera en la sabana. Para hacer una cabaña. Yo acabo de encontrar otra cabernita. A ver, déjala, checo. Otra cabernita. Así como la vez pasada que encontramos cosas abajo de la tierra. Tengo aquí... Creo que encontré otra. ¿Tienes lana? Lana, sube. Tengo dos, pero yo vi más ovejas. Si quieres, me las agandallo. ¿Nada más dos? No nos va a alcanzar. Sí, ahorita mato otras para tener las seis. No nos va a alcanzar, señor Rizer. No, con seis sí se va a cuajar. Ah, con seis sí. Con seis de lana ya tenemos para dormir a gusto. Y voy a construir la cabaña. Para acampar. Y luego amanecer. Y luego seguir avanzando. ¿Qué te parece? Ok. Haz la cabaña de la playa. No, pero pues ¿dónde estás tú? Nomás le agregas a ti. A ver, regrésate un poquito hacia el... Hacia la pradera. Voy hacia la pradera. Hacia la zona que estaba pasando el desierto. La pradera. Voy a llegar allá. Ándale, aquí en la pradera estoy yo. Y allí nos encontramos, ¿vale? Este Rizer que siempre se pierde. Ah, mira, aquí estoy con las ovejas. Una café, una gris, una blanca. Ah, ya sé. Ya la mató. Ya la mató. La mató. Listo. Lana café. Lana blanca. Lana blanca. Lana blanca. Bien. Bien amables estas ovejas, en serio. ¿Cuánta? Bueno. ¿Cuánta amabilidad? ¿Ya me viste? ¿Estoy con las ovejas que yo había visto? Caray. No, pues yo estoy con otras ovejas que ya había visto. Ya te vi. Ya te vi. O vamos a poner nuestras camas con los aldeanos. Y dormimos ahí. ¿Les agandallamos las casas? Sí. Bueno, les pedimos posada. Les pedimos posada, ¿no? Llegamos. Hospido, posa. Y ya nos dormimos. Quitamos las camas y seguimos avanzando. Híjole. Te sigo, compañero. El único pun es que si te mueres en el camino, ya valió caca, ¿eh? Ya valió cacatúa. Sí. No pasa nada. No, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que nuestras casas están cerca. A lo mejor hay que hacer aquí la cabaña. No, pues entonces ahí en la sabana, ¿qué hacemos aquí? Vámonos, vámonos. Yo tengo manera para hacer eso. Vamos, 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 vamos. Alcamos somos dos. Mientras no veamos a un Enderman a los ojos, todo estará bien, Riser. Una araña te persigue. Tengo fe y confianza en eso. Aquí hay un esqueleto. Aquí hay un esqueleto. Yo le hago el envolvente 360. Eso, eso, eso. Dale, 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 mientras me dispara a mí. Me quiere disparar a mí. Viene la araña. Viene la araña, bien. Adiós, araña. Adiós, araña. Dale, dale, por la espalda. Ahí está. Ah, me pediste a mí. Ojeta. Ahí listo. Muerto, viene un zombie detrás de ti. Adiós, Pepe. Adiós, Pepelepu. Adiós, Pepelepu. Pepelepu. Si sabes quién es Pepelepu. Me suena una caricatura de hace mucho. Parecemos unos cholos acá. Mira, ese trae sus pantalones funky. Este con sus pantalones funky. Muere. Ah, caray, el chaparro. Es con el chaparro. Este chaparro. Dale, dale, dale. Dale, dos chaparros. No, no, no. Corre, corre. No manches, otro Pepe. Corre, mejor, corre. Corre, corre, corre. Porque estos chaparros, contra los dos que me están pegando, no voy a alcanzar a matarlos a los dos antes de que me revienten. Así que... ¿Vieron, creeper? Están los enanos, en serio. ¿Ya no me están persiguiendo? Tristes, Margarito. Digo, descansen paz, Margarito, pero... Voy corriendo, voy corriendo. Rizer. Esto se está poniendo peligroso. Veo arañas enfrente a las dos en punto. ¿Aplicamos la de dormir bajo la tierra o qué? No, no, no. Y aquí en el agua... ¿Cómo vamos a dormir rápidamente? Aquí en el agua la tenemos más papa. No nadan rápido las arañas, ¿o sí? Ah, mira, las arañas estupidas no saben nadar, desgraciadas. Ahora sí. Llegamos con nuestros amigos. Llegamos aquí con nuestros buenos amigos. Aquí hay un esqueleto, mira. ¡Oh, ni se la supo! Ni supo por dónde. Ni supo por dónde le llovió el espadazo. Aquí hay otros dos. Aquí hay otros dos. Este tiene arco encantado con empuje. Me llévala. Ahí está. Pero no es empuje, es poder, ¿no? El que hace que empuquen a los... ¡Uf! ¿Listo? Viene un esqueleto. ¡Pepe! Digo, viene un Pepe. Le dio al Pepe el esqueleto, ¿síste? Sí, soming andaya. ¡Toma! Un trisiqui ahí. Oye, me da más experiencia alimentar a mis vacas que pelear contra los Pepes. Me acabo de dar cuenta de eso. Hay que tener más vacas, entonces. Tristemente, me acabo de dar cuenta de eso. Véalos, véalos, véalos. Véalos, véalos. Hay una junta de aldeanos aquí. Dicen, si vienen, los matamos. No, neta, estaban hechos bolita. Y luego nos vieron y se despacen. Dos esmeraldas por un pantalón de cuero, ¿cómo ves? Elige tu casa, Epsilon. Yo voy a dormir aquí con Rizzer. Yo me quedo con el Doc. Con el Doc. ¿Este es el Doc? ¿Este no es el Doc? No es el Doc. Es el bibliotecario. Ah, pues yo no le doy a nada de bibliotecario porque ya le robé sus libros. Aquí está. Mira, hasta tienen mesa de crafteo y todo. Bien amable esta gente. Señor bibliotecario, hay dispensa y le voy a quitar sus mesitas, ¿eh? La estoy haciendo al revés, Rizzer. No me la voy a quedar. Únicamente la quiero para hacer espacio. Ahora quitamos acá. ¿Y dónde está? Otra persona diciendo, ¿por qué invaden esta casita? ¿Quién le dio? ¿Ya pagaron su posada? No. Que le valga, caca. Si la pagamos o no. Este, nos dormimos aquí. Yo también hice la cama al revés, no sé por qué. Oye, se están sonando a alguien, ¿ya oíste? No manches. Ya mataron a un... Necesita de nuestra ayuda, Rizzer. Un Pepe afuera. Necesita de nuestra ayuda, Rizzer. Hay que ir a salvarlo a ese pobre calamardo. Ujule. No, un creeper. No, señor, por favor. ¡Aléjese de él! ¡Vaya, se ve ahí! Vamos, 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 vamos. Contra el creeper. Mira, ¿por qué lo matas? Salió volando. Me lo trolié. A ver, señor calamardo, quítese. ¿Cuántos pepes hay aquí? No sé. A ver, ¿ya no ha ido el dianas afuera? Sí, ya salieron todos. ¡Miren de su casa! ¡Los van a matar, tontos! A ver, ¿están tontos o qué les pasa? A ver, estos pepes se los cargan, se los cargan, se los cargan. Listo. Sí, mejor. Vamos a dormirnos rápido, mejor, Rizzer. Vámonos ya, pues. Porque luego están... Pero mira, si en el camino cuando vayamos corriendo nos llegamos a caer en una gruta, una grieta o lo que sea. Vamos a valer gorro, Rizzer. ¡Cacatúa! ¡Valimos cacatúa! Ahora sí, quitamos esto. Vámonos. Vámonos. Cada vez esta aldea es más pequeña. Este... A ver, hay que ubicarnos. Acá está la cosa esta. Esta es la aldea. Ok, seguimos por acá. Hacia la sabana. Hacia la sabana minecraftiana. Ahí ve. Hay un enderman más adelante, así que al tiro. No mires hacia el frente. Mira hacia abajo. Mírate las patas, Rizzer, mejor. ¿No dejó flechas este tipo? Creo que no. A ver, voy a cambiar. ¿Qué no traía yo un arco? ¿Qué le pasó a mi arco? ¿Lo habré guardado tal vez? No, aquí está. No, no, no. Me estoy equivocando. Me estoy equivocando vilmente. Ahí está. Creo que así tengo bien mis cosas. Vámonos. ¡Jole! Vamos a construir una cabaña hasta donde alcancemos a llegar antes de que oscurezca. ¿Te parece? Una cabaña así rápida. Nada más de seis cuadritos por seis cuadritos y ya, se acabó. Pues hasta la podemos hacer más grande, tío, que tengo más madera, eh. Pues yo también traigo la que me diste y aparte agarré un poquito de la sabana. Ya con eso lo hacemos. Si nos llegáramos a encontrar puercos, digo, estoy viendo a los puercos estos que están acá. Si nos llegamos a encontrar perros... Vamos a darle candela para llevar carne. Este, yo llevo carne conmigo, pero bueno. Yo también, pero nunca he estado más. Traigo unas zanahorias también. Peca y libido. Peca y libido. Ok. Hombre, peca y libido. Se nos lengua la traba porque es que no vocaliza uno antes de grabar. Se me está quitando ese hábito de vocalizar, Riser, ¿sabes? Yo antes de grabar vocalizaba porque... Pues para que no se me trabara tanto la lengua y he perdido ese buen hábito de vocalizar. Ya voy avanzando hacia la sabana, Riser, eh. Estoy viendo, joder. Ahí no se me vaya a perder, señor Riser. Por favor, no se pierda. Nel. Por favor. Voy corriendo atrás de ti. Veo esas nalguitas cuadradas caminando hacia la sabana. Y en sexys todo mi cuerpo cuadrado. Estoy bien cuadrado, Riser, yo. A ver. Por eso me gusta Minecraft. Porque a pesar de ser gordito, aquí soy cuadrado. Traía medio stack de carne de borrego y ya se me acabó. ¿Qué onda? Ah, pero yo tengo carne. ¿Piensa que la carne es infinita, el épsilon? No. No, pero pues traigo unas zanahorias. Igual, comer pura carne no me hace bien. De igual manera, Epsilon, sí recuerdas parando en nuestra casa, ¿verdad? Sí, claro. ¿Tú no? Más o menos. Te falta una brújula, mi Riser. Agarro como punto de referencia a la aldea. Sí, sí. Yo tengo como punto de referencia a la aldea. Y a partir de ahí, sé hacia dónde dirigirme para llegar a mi bonita y pechocha casa. Aquí hay lava, al tiro no te vayas a caer porque entonces sí. Válido caca tú a todo. Ah, nos dicen que por qué, ahorita que me acuerdo en los comentarios nos han puesto que por qué no usamos el TP cuando se muere uno de los dos para que se teletransporte con el otro. Pero no se puede, no se puede, miren. Necesitamos estar activando los superpoderes y esas cosas del panel. TP. Riserbeck. No tienes permiso para usar este comando, ¿ya ves? No se puede, ¿no? Y no sé cómo se pueda dar permiso para utilizarlo igual desde el servidor, pero la neta no sé. Yo no sé de esas cosas. Estoy abajo de ti, ¿eh? Acabamos de encontrar otro desierto, Riser. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? Otra aldea y otra dungeon en donde encontrar, otra pirámide en donde podamos encontrar. ¿Y en ley, en desiertos hay aldeas? Es muy probable, la verdad. Por eso cuando vi el desierto te dije acá vamos a encontrar una aldea, sí o sí. Cuando son desiertos grandes, casi es de ley que te vas a topar una aldea o una pirámide, por lo menos. Así que habrá que buscar leve o agua también. Por este lado podría haber una jungla. Por estos laredos podría haber una jungla. ¿De cristal? ¿Ves una pirámide, de veras? No, no estoy loco, no me hagas caso, psico. Estás viendo espequismos del Riser. Debe decir, veo a Marilyn Monroe y a Megan Pox. ¡Ay, ay, ay! Y a Megan Pox. ¡Qué rico, John! Están acostadas bajo una palmera desnudas. ¡Y yo las veo! ¡Oh! Encontré el gran cañón, Riser. Oh, la piedra, ¿o qué es? Sí, sí, sí. Como una piedra extraña, ¿no? Sí, sí, sí. Acabo de encontrar el gran cañón y con él, no sé, ¿qué hay cerca de ese...? Mira, ven, ven, ven para acá. Encontré otro tipo de piedra, quizás acá está el dungeon. ¿Todo tipo de piedra? No, pues es la arenisca, pero es muy débil. Diorita. Diorita. Es la arenisca. Es la arenisca, mi Riser. No, pero mira, ya encontré el gran cañón. Con el gran cañón igual... ¡Ah, vámonos! Aquí hay un montón de arcilla de diferentes colores, Riser. Que igual si te quieres llevar para tu casa, queda deluxe. ¿Sí, viste? Oye, no manches, está bien grande. Sí, está grande. Y hay un montón de conejitos. Si te hace falta carne de conejito. Si encontrábamos caballos, también estaría el lujo. Sí, estaría buenísimo. Nada más hay que acordarnos por dónde regresar a la casa. Ay, si lo no sabes, aunque luego ya no encontramos el camino a casa. Igual viendo los videos en retrospectiva podemos darnos una idea. Exacto, ya si nos perdemos, vemos el video y listo. Encontramos el camino a casa. Va a ser tardado, pero... Es más, ya sé que voy a ir dando un poquito. Acabo de encontrar más ovejas. Más vacas. Aquí hay más cuero para más libros. Más encantamientos. ¡Machas! Esta parecía una oveja de dos cabezas, no manches. Lo hubiera tomado en la miniatura antes de matarla, pero... Reaccioné demasiado tarde. Es que estaban dos ovejas así como juntas. Y parecía una sola de dos cabezas. ¿Estás matando a las vacas, ah? ¿Simón? Estoy dando candela también, pobrecito. Muertas. Muertas. No quisiera gastarme el filo de mi espada en estos asuntos, pero... De modo, la tengo que hacer de carnicero. Me hace falta comida. ¿Qué onda tengo mi inventario lleno? ¿Por qué? Y pura tontería. Te hace falta ver más yoyos. Y pura tontería, mira. Semillitas. Esto no sé para qué lo quiero, pero bueno. Más vacas. Más vacas. Más carne. Y mientras he estado dando la vuelta aquí con las vacas, me perdí, Riser. Ya no sé en dónde estoy. Ahí hay más vacas, vamos a darle escalón. El cuero. ¿Qué, de veras? ¿No puedo agarrar el cuero? A ver, ahí está. Ya estás lleno, a lo mejor. Sí, tengo lleno el inventario. De pura basura. Tengo muchas cosas igual. De pura basura. Aquí hay carbón. Igual lo voy a necesitar. Acabo de encontrar una cueva, Riser. Explórelame en Comodora. Comodora. La explotadora, la explotadora, decían en el stream. Doradora, la explotadora, ok. Explotadora de monos, ¿no? O de niños. Porque los pone a chambear por ella. Para que lo hagan. Lo hicimos, lo hicimos. Lo hicimos. Sí, o sea, lo hacen los niños porque... Ella les dice, a ver, busquen tal cosa. Y la encuentran los niños y todavía el ojete dice, ¡Lo hicimos, lo hicimos! Y ella no hizo nada. Un no hiciste exactamente. Lo más preguntó. Me recuerda a alguien que nada más va a recoger comida a mi casa. No sé quién será. Será el pepenador, ¿no? Llegó un huesitos que está acá dándole caña. Bueno, dándole hueso. Queda mejor esa. Tengo lag, Riser, tengo lag. No sé por qué de pronto. Yo sigo matando vacas. En el combate me dio lag. Bueno, agarré un poquito de hierro aquí abajo. Me sirve igual para hacer un pico. Por si se me termina. El que traigo, que se supone que trae irrompible. Así que, en teoría, debería aguantar bastante, ¿no? A ver, Riser, ¿tú para dónde dices que vayamos? ¿Hacia el Gran Cañón? ¿Seguimos derecho? Pues podría ser, vato. Ok. Yo solo quiero una cosa, no perderme. Yo voy hacia el Gran Cañón ya. Híjole. Híjole, Mr. Don Riser. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Sabes en dónde estamos? No. ¿Sabes cómo llegar a casa? No, quiero ir a casa, Epsilon. Yo sí sé cómo, no te agüites. Ahorita... Pero vamos a agarrar mucha arcilla, ¿no? Hay que agarrarla. Si tú quieres, agarra. Yo, la neta, no la necesito. Ok. Si tú quieres, agarra y sales corriendo, ¿no? Y abandono a Riser aquí a su suerte. Pobrecito, señor Don Riser. En mi episodio nos agarramos unas. Y unas arcillas también. Sí, vamos a construir ya aquí nuestra cabaña. Porque si no, nunca vamos a llegar. Y en el siguiente episodio, con Riser, le continuamos en la travesía. Que creo que ya aquí veo unas montañas. ¡Es la aventura! Aquí veo unas montañas, Riser. Nada más hay que seguir la costa, Riser. Hay que ubicarnos... Mira, ve ese hoyo que ves ahí. Ese hoyo que ves en la montaña. ¿Lo ves? ¿Cuál hoyo? Yo estoy subiendo. Ah, ya. Mira, desde aquí, desde donde yo estoy. No alcanzo a ver nada. O sea, ningún bioma... Ningún bioma diferente. ¿Tú qué dices? ¿Aquí hacemos la cabaña? Por mí está bien, la neta. Muy bien. Yo solo sigo teniendo el mismo temor, Epsilon. De que nunca vamos a volver a nuestra casa. Y el castillo de Riser, ¡chin! ¡Valió caca! Qué triste, bata. Lo dices con broma, pero la sarda sí me agüita. Sí te agüita el Riser si le digo que valió caca a su castillo. Mi disque castillo. Muy bien. Hasta aquí, a esa altura ya. Ahí hacemos el techo. No, ¿sabes qué? Lo vamos a tener que hacer... No, así déjalo ya. Así. Ya como sea. Sí, a esa altura. No, yo digo porque nos vamos a buguear cuando nos durmamos, como cuando estábamos en la cueva, pero bueno. Sí. Eso da lo mismo. Eso da lo mismo. A ver, manche. ¿Una puerta? Una puerta. Listo. Fabricado todo. Este sistema monetario. A ver. Igual para que quepamos mejor, mira. Y dijo Dios... Hágase el techo. Hágase la luz. Cámara joven, está quitando aquí todo. Todo el asunto, Riser. Pues es que así es. Dormimos entre barro. Una mesita de crafteo. Necesitamos para poder... Yo ya me dormí. Estoy de huevón. Bueno, si llega alguien y explota un creeper aquí adentro, pues en tu conciencia quedará, Riser. Necesitamos una puertita al menos, ¿no? A mí me gusta hacer las cosas bien. Ahí está. Ahí está, Riser. Listo. A ver. Yo ya estoy bien dormido, vato. Sí, está bien. Sí, está bien, Riser. Está bien. Parecemos ratones en un nido así. Hicimos una cuevita así como que medio cavada. No, ahí deja las camas ya. Por si nos llega a pasar algo. Dios no lo quiera, pero nos pasa algo, Riser. Poder spawnear aquí, ¿no? Spawnear, tío. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y también recuerden que el episodio que sigue está en el canal de Riser. Y también el episodio anterior lo van a encontrar en el canal de Riser. Que no se le ve la etiquetita, pero bueno, ya lo conocen. Es el señor Riser. Nos despedimos, Riser. Hasta luego, amigos. Nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!